Hola, bienvenido a Con idea de manualidades y labores. Yo soy Maribiz del canal El Rincón de Ángela. En esta ocasión te traigo un tutorial para decorar una jarra de cerámica con decoupage. ¿Quieres verlo? Pues no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a usar una lámina de papel para decoupage de la marca Daika. Tiene una decoración de unas tacitas super chulas que pegaremos en nuestra taza de cerámica blanca. Empezaremos recortando dos de las ilustraciones que trae la lámina, las que más nos gusten, para acoplarlas en nuestra taza. Una vez recortada la decoración vamos a humedecer una bolsa de plástico con un spray de agua y vamos a poner el papel sobre ella boca abajo. Así podremos trabajarlo mucho mejor. El siguiente paso será aplicar el porcelán poche sobre el papel. Este producto es específico para hacer decoupage en porcelana y cerámica. Vamos a aplicar el pegamento con un pincel ancho y plano. Cubrimos toda la superficie del papel y después, con la ayuda de la bolsa de plástico, aplicamos el papel a la taza. Con la bolsa puedes hacer presión para colocar el papel, estirarlo y apretarlo para que no queden arrugas y sin miedo a que pueda romperse. Con el papel ya pegado, aplicamos una fina capa de producto por encima del papel y lo dejamos secar antes de añadir la segunda decoración. Y una vez que se ha secado, hacemos el mismo proceso en la otra decoración que vamos a colocar en nuestra taza. La dejamos secar durante una hora y después volvemos a aplicar una capa del producto por encima de todo el papel. Y una vez hecho esto, tenemos que meter nuestra pieza en el horno de casa. No es necesario un horno especial para cerámica ni nada parecido. En el horno que tenemos en la cocina y para hornear, yo personalmente recomiendo hornear durante 70 minutos a 100 grados. Siempre calentar el horno, dependiendo de la potencia de tu horno, si lo dejas el tiempo y la temperatura que recomienda el fabricante, si tu horno es muy potente, puedes quemar la servilleta que coge un tono sepia o amarillento. Así que mejor, un poquito menos de tiempo y menos temperatura. Y una vez horneado, este es el resultado de nuestro trabajo, nuestra taza personalizada. Espero que te haya gustado este trabajo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao!